Puerto del Callao, Perú El puerto del Callao, el terminal más importante del Pacífico. El puerto del Callao está situado en el extremo oeste de la ciudad de Lima y está considerado como el más importante de Perú y el más grande de la costa oeste de Sudamérica. Fue construido entre 1930 y 1960, entonces fue una estructura impresionante, pero 50 años después había alcanzado su límite de vida. En el año 2011, APM Terminal se adjudicó la concesión del terminal norte multipropósito del puerto del Callao por un periodo de 30 años y ahí se empezó a gestar el proyecto de desarrollo de modernización del terminal norte del puerto para los próximos 50 años con los siguientes objetivos. Mejorar el nivel de servicio a través de la construcción de nuevas zonas de muelle y almacenaje y adquisición de equipos de vanguardia. Construir una infraestructura que dé una capacidad necesaria para brindar un mejor servicio a los clientes. Mejorar los procesos operacionales. En 2013, APM Terminals contrató al consorcio formado por FCC Construcción y JJC para llevar a cabo las obras de las etapas 1 y 2. El proyecto cuenta con una inversión de 206 millones de dólares para las obras de infraestructura. Las obras han consistido en la remodelación de los muelles 1. Muelle de 280 metros de longitud destinado a mercancía general y graneles y muelle 5. De 560 metros de longitud para contenedores así como la ampliación del patio de contenedores con una superficie de aproximadamente 157 mil metros cuadrados. Los muelles nuevos se han construido sobre pilotes de acero, se han demolido todos los edificios y pavimentos antiguos y se ha construido un edificio administrativo de 5 pisos y azotea para el personal de APM Terminals, además de un edificio público de dos plantas, edificios de mantenimiento y un edificio de amenidades. Asimismo, se ha ejecutado la renovación de la infraestructura eléctrica adicionando 600 nuevas tomas de corriente en la zona de contenedores frigoríficos los cuales podrán almacenar hasta en 5 niveles. Con todo esto, el puerto aumentará su capacidad de 900.000 a 1.200.000 teus. Para concluir con éxito la remodelación del muelle norte del puerto del Callao, ha sido necesario superar una serie de retos. Resolución de problemas técnicos Uno de los aspectos más destacables tecnológicamente hablando fue la utilización pionera de los cofferdam como solución para la ejecución de los capiteles en los pilotes hincados. Estos cofferdam son recintos estancos que permitieron trabajos de corte, soldadura y elaboración de capiteles sobre los que se colocaron las vigas prefabricadas que conforman el muelle por debajo del nivel del bar. Ejecución de las obras con un puerto en operaciones Tanto la ejecución de los muelles 11 y 5, como la ampliación de la superficie de contenedores, así como la renovación de toda la infraestructura eléctrica, se ha ejecutado con el puerto en operaciones, permitiendo incluso el crecimiento en su capacidad operativa durante la ejecución de las obras. APM Terminals cuenta con un plan de modernización que abarca 5 etapas. Las dos primeras etapas de este proyecto son en las que el consorcio FCC-JJC ha intervenido y que pondrán al puerto del Callao en los ojos del mundo. Los objetivos que persigue APM con la ejecución de este proyecto son los siguientes. Primero, las obras incluyen la construcción del nuevo sistema de acceso a la terminal con cámaras de tecnología OCR, que permitirá la lectura automática de los datos del camión y de la carga. Esta etapa está centrada en mejorar la infraestructura de contenedores, generando una nueva área de 22 mil metros cuadrados, preparándolo para recibir los buques más grandes del mundo. Para ello, se han instalado 4 grúas STS, grúas Pórtico, SuperPost Panamax, que son las grúas más grandes de América Latina. Esta tecnología de punta coloca al primer puerto del Perú a la vanguardia de todos los puertos de la región. A esto se suman las 12 grúas de patio RTG eléctricas, el nuevo patio de contenedores y los nuevos accesos, así como los nuevos edificios administrativos. Segundo, el objetivo es hacer más eficiente la descarga. El sistema de fajas subterráneas ubicadas en el túnel debajo del Muelle 11, además de los hoppers para granos, permiten la descarga directa a camión y o descarga al silo de granos, incrementando así la productividad de descarga. Para ello, APM ha adquirido 4 grúas móviles LIBHER y 3 mega hoppers. La aportación del consorcio FCC-JJC ha sido muy importante en materia de seguridad y salud laboral, alcanzando unos estándares de seguridad excelentes en la obra. El plan de seguridad para esta obra ha atendido las altas exigencias del cliente, para lo que se tuvo que desarrollar e implementar un sistema de gestión integrado de seguridad y salud en el trabajo, incluida una unidad de salud completa dotando al proyecto de medios para ser autosuficiente en caso de necesidad. En este sentido, se ha creado conciencia, responsabilidad en la aplicación del sistema de gestión de seguridad y se ha proporcionado la formación y capacitación necesarias para asegurar la competencia del personal. Un dato significativo es que en este proyecto se han alcanzado las 7.200.000 horas hombre trabajadas y 125.000 horas hombre en capacitación. Se han empleado a más de 1.600 trabajadores en los meses de mayor actividad. 95% empleados locales El consorcio constructor FCCJJC ha aportado su gran conocimiento, su alta profesionalidad y su gran gestión de la seguridad laboral y ambiental para conseguir la culminación de un proyecto que permite duplicar las operaciones en el Muelle Norte del Puerto del Callao, dotándole de una infraestructura mejorada e implementada con nuevos equipos. Hoy, el Puerto del Callao es un puerto de clase mundial, gracias al equipo del consorcio FCCJJC y al esfuerzo de los miles de trabajadores que han contribuido al desarrollo del Perú. Gracias por ver el video.